Hola mis amigos de toda Latinoamérica, ¿cómo están? Los saluda Eric Gamio. Y hoy día vamos a tocar un tema muy particular del negocio multinivel, que es el tema de las telenovelas. Hacer un negocio de liderazgo y de mucha gente, y como dice Robert Kiyosaki, de puertas abiertas. Eso quiere decir que puede entrar cualquier tipo de persona con diferentes valores, diferentes egos, diferentes interpretaciones de la ética y la moral. Eso genera finalmente ciertos roces, ciertas discrepancias, y hasta con ciertos puntos de vista que son un poco lamentablemente distorsionados por el ego, etc. Y cómo resolver estas telenovelas. Primero, si es que tienes alguna telenovela en tu equipo, de todo tipo, de un downline que desedifica a su otro amigo downline, que son líneas diferentes en tu propio equipo, o que una persona utiliza un sistema que otro no usa, o que se separan las dos líneas porque se pelean, o que un equipo utiliza una estrategia que el otro no quiere usar, y uno la considera antiética y otro no, y es una línea delgada, y simplemente que un tipo le respondió mal al otro. Pero cualquier tipo de telenovela circunstancial, de roces, si te pasa algo de eso, alégrate. Quiere decir que, número uno, tienes un equipo. Créeme que la gente preferiría tener un equipo con novelas que ningún equipo. ¿Ya? Número dos, tú tienes que ser la persona alturada, tú eres el líder acá, de cómo justamente resolver esas telenovelas. No te puedes meter, no decir, ¿y qué le dijiste? Ah, ¿para qué le dices eso, pues? Sí, oye, pero no, no, y tú, a ver, a ver, a ver, no, tú, silencio, te toca a él. O sea, no estamos en Laura en América, ¿no? O sea, que salga el desgraciado y esas shows de porquería que, lamentablemente, mi país ha exportado a diferentes partes de Latinoamérica, ¿no? Si no has visto la obra en América, te felicito. A lo que voy es que, a través de la lectura y tu desarrollo como líder y tu experiencia como líder en la cancha, particularmente del negocio de marketing multinivel que es tan vivencial, tienes que aprender justamente a ser un árbitro y juez, más que imparcial, imponente, que realmente pongas tu energía y canalices la energía en ciertos, en ciertos puntos importantes, no tanto en la parte de la desidificación y todo eso, o sea, me refiero a que no seas parte de la novela, ¿ok? Y también es muy importante de que tú seas el catalizador de todo esto, que tú de arranque impregnes los valores de tu equipo y la cultura de tu equipo para que esto de acá no suceda. A medida que tu equipo vaya creciendo, va a ser inevitable que suceda en algún momento. El objetivo no es eliminarlo, porque es difícil. Somos seres humanos, con emociones, sentimientos y egos grandes. Pero sí que lo minimices en la medida de lo posible. Y siempre estén muy atentos a las prácticas de negocio, al concepto de la edificación, que es muy importante. De hecho, grabé hace unos días un video sobre eso, espero que lo hayas visto. Porque eso de ahí es que es la que lebra la vibración y hace que tu negocio sea un negocio limpio humanamente. Entonces, es más, mándame un correo, me voy a dar una hora de mi tiempo, mándame un correo a ver si tienes alguna novela de tu equipo y no sabes cómo resolverla. ¿Ya? Ahí tienes mi correo acá abajo en mi blog. Si no estás en mi blog, entra en mi blog a ericgamio.com y vas a ver justamente mi correo ahí en la firma. Utiliza tu capacidad total y absoluta de resumen para explicarme la novela. No me cuentes la novela como si fuera un guión cinematográfico de Hollywood de 14.000 hojas. No lo voy a leer. Un párrafo de cuatro hojas, de cuatro hojas, un párrafo de cuatro líneas máximo y listo. Prometo tratar de responder todos y para ver cómo te puedo ayudar. Dale, así que te mando un abrazo y repito, si estás viendo este video en YouTube, entra a mi blog ericgamio.com para que puedas ver más información como este, sobre todo un curso gratuito de tres días que te va a ayudar a cómo prospectar sin morir en el intento. Un abrazo grande. Chao.